Bueno chicos, si no son tan jóvenes, sabrán de las Mahou Shoujo o de las chicas mágicas por la obra de Naoko Takeuchi, Sailor Moon Si son un poco más jóvenes, lo sabrán por otras obras que tratan el género o el subgénero de las Mahou Shoujo o las chicas mágicas de distintas maneras Las chicas mágicas, estos series que actualmente llenan una gran parte del estereotipo del anime con chicas lindas, de ojos enormes, con transformaciones increíblemente llamativas y que ven todo de color rosa, básicamente Sí, las chicas mágicas son un estereotipo que en cada oportunidad posible es incluido ya sea por mera comedia o porque realmente son importantes en la obra Por no hablar de las incontables obras basadas en ellas, mayormente dirigidas para un público Infantil Sin contar los distintos mangas hentais que incluyen a estas pobres chicas solamente para ser abusadas pues de distintas maneras por tentáculos y monstruos que son solamente sacados de la imaginación de un japonés Sin embargo, todas ellas tienen algo en común Siempre tienen la misma personalidad pues básicamente de una chica mágica Eh, al menos hasta ahora Miu, una deidad guardiana que busca a una persona talentosa para que pelee contra un peligroso enemigo que es una amenaza para todo el universo En camino se topa con Majiba Kayo, una chica de primera vista normal completamente apta para ser una espléndida chica mágica Pero Miu se dará cuenta que no es lo que aparenta Una poderosa y sabia deidad apodada Sorryu Nos deleitó con su más reciente creación Titulada Majigatakon o Mao Shoujo ni Shite Shimata La cual fue dada a luz en el año 2016 en la revista Kurage Bunshin Chou Y los profetas que nos traen esta maravillosa obra en nuestro idioma son los de Luz no Fansu No se dejen engañar amigos Esta obra puede parecer bonita con flores y con mucho amor y esas cosas extrañas del poder del amor y la amistad Pero no es así Y por muy cliché que sean las chicas mágicas Hey, hey, hey Es un tema que estoy abordando en mi canal Y este manga viene muy bien para ello La historia nos trae como premisa que los demonios están atacando a los humanos y a lo que concierte A los dioses esto no está para nada bien Realmente la historia se va por lo cliché de una historia que concierne a las chicas mágicas Un poder que es denominado mal o demonios y unas chicas o un grupo de chicas que tienen que detener esto Básicamente con una personalidad o unas personalidades no muy distintas de las otras Clásica de un estereotipo de chica mágica y por ende un estereotipo de una chica adolescente o una chica que está pasando por su adolescencia entre unas comillas enormes Aunque básicamente por lo que llevo de esta obra que son básicamente 20 capítulos más o menos no parece que vaya a cambiar mucho la historia por los momentos Pero esta obra es tan particular que da indicios de que si la obra avanzará o tendrá una trama un tanto más complicada ya que pese a todas las situaciones realmente graciosas e hilarantes que trae deja pues pequeños de hecho muy pequeños indicios de que la historia avanzará un poco o que se desarrollará una trama por lo menos mejor que la actual que tampoco es que sea maravillosa pero cumple con el objetivo de ponernos en situación Vamos con el punto fuerte y lo mejor de esta obra ¿Creen que la razón por la cual esta obra es particular? Pues básicamente amigos es muy obvia No está realmente querida realmente muy querida protagonista Diríamos al típico chico guapo del cual la chica mágica está perdidamente enamorada si no fuera porque es esta obra y en vez de eso tenemos a un matón que admira completamente a Cayo por su rudeza y por lo increíblemente fuerte que es básicamente un delincuente admirando a otro que si bien si es guapo es solamente una faceta oculta de él Por otra parte amigos tenemos a una rival o a lo que podríamos considerar una chica mágica completamente contraria a la vez igual a Cayo es tierna amable pero al momento de pelear no se preocupa por nadie y justifica todo lo que hace ya sea un daño monumental a ella y a los que lo rodean en conclusión tenemos una satera o una parodia que refleja todo lo contrario a lo que viene a ser o a lo que vienen a ser las chicas mágicas y si el Echi está incluido y lo justifica porque en mi opinión en las obras de Mahou Shoujo o de chicas mágicas esto es básicamente esquivado pero bueno amigos dejando a un lado los personajes y la historia tenemos lo que representa la obra pero esto no tiene sentido o si lo que viene a ser personalmente nunca me gustaron las chicas mágicas si se que Madoka Magica pudo bien cambiar la opinión de muchos sobre estas incluyendo la mía pero no por ello dejan de representar lo que se puede notar a simple vista las mismas cosas que ya he dicho anteriormente no por nada en particular pero simplemente he visto unos personajes que no tienen propósito más allá de lo que son y cuyas personalidades difícilmente podrían quedar grabadas en nuestras memorias con unas historias que no destacan en absoluto y unos villanos que ni siquiera vale la pena recordar sus nombres básicamente son un cliché muy 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 malo me gusta que este autor se atrevió a hacer algo diferente a lo que ya nos tienen acostumbrados me gusta que nos haga ver a las chicas me gusta que nos haga ver a las chicas mágicas de otra manera y principalmente me gusta que las parodie de tal manera que su mismo concepto se destruya espero que más autores se atrevan a hacer esto pero bueno amigos antes de terminar vamos a repasar las preguntas o las respuestas que siempre me equivoco de la semana pasada la cual a la cual la pregunta fue que es lo más cliché que has visto lo más cliché que ha visto el master es el protagonista que no conoce nada de sus padres básicamente ya hice un video sobre esto lo dejaré en la descripción lo más cliché que ha visto Brian RG es el protagonista estereotipado el pelo café medio largo amable patético etc es básicamente un princeso lo más cliché que ha visto Javier Molina son los capítulos de playa y si joden bastante lo más cliché que ha visto Michael Quillones es que abran la puerta así preguntar y se encuentran en una escena supulenta un clásico lo más cliché que ha visto The At The Kid hey amigo saliste de Soliter bien el amigo del protagonista que es un pervertido y que básicamente es motivo de burla lo más cliché que ha visto Chedanatsu es es el chico que no es popular y que de la nada le sale un aren what the fuck lo más cliché que ha visto Alejandro González es el compañero emo amargado antisocial de la protagonista que enamora a las chicas no lo sé tipo Ore Monogatari lo más cliché que ha visto Ruffer Felix Chiles es los malentendidos que varían en distintos tipos de géneros lo más cliché que ha visto Brian Moss son los mangas Shoujo y estos tienen muchos clichés pero es algo que siempre se llamará y lo más cliché que ha visto un nombre que absolutamente nunca en mi vida podré pronunciar parte 2 es hablar del cliché touché pero bueno amigos eso fue todo antes de terminar les voy a dejar la pregunta de la semana que viene que es que obra que contenga en Amahou Shoujo has visto que te haya gustado particularmente quitando esta me ha gustó Madoka Magica o sea es una obra demasiado brutal y eso fue todo amigos recuerda que si os gustó poner el click al botón me gusta de acá si tú también continuas con el manga puedes suscribirte compartir el video y comentar que es lo que busco recuerda que también puedes seguirme en mis redes sociales tanto twitter como facebook donde hago recomendaciones de mangas comparto memes y esa clase de cosas recuerda que también puedes seguirme y suscribirte en mi segundo canal de gameplay donde subo gameplays eso es todo amigos y nos vemos Chau Chau